Intro ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a dibujar a Vegeta en Super Saiyan azul y bueno, antes de comenzar con este video quería comentarles acerca de un cómic que he sacado básicamente en la universidad que fue un proyecto que hice que me demore básicamente como 5 meses y que pues creí que les podría interesar que básicamente es un cómic como se pueden dar cuenta no tiene muchas páginas pero la verdad hacer esas ilustraciones y más digitales es un poco complicado y pues bueno, en los siguientes videos se los estaré dejando en pdf para que lo puedan descargar y bueno, le echen un ojo y me digan que tal quedó pero la verdad me parece que quedó bastante bien para un principiante como yo que también otra cosa y es que no hice las ilustraciones con tabletas sino las hice a punta de mouse y la verdad es un poco difícil sí, como les venía contando ya nació Billy Junior bueno, se llama Nicolás pero pues el apodo va a ser Billy bueno, ya sé que ha pasado mucho el tiempo y que ya nos sentimos todos vivos pero básicamente por eso nos subí casi un mes, un mes y medio creo que está en YouTube me parece y bueno, por si acaso no pude subir videos ya que estuve pendiente de él y pues de mi esposa que básicamente ya lo es y bueno chicos, sin más preámbulos ahora sí vamos a comenzar con nuestro dibujo y comencemos y antes de comenzar con este increíble dibujo quería comentarles que básicamente está la parte 1 del dibujo eso significa que va a ser solo el boceto y en otro video que estaré subiendo en los próximos días sería la parte del coloreado bueno, lo quise hacer así para que tengan mejor explicación y bueno, para mí se me hace más fácil explicarles un poco más la técnica de dibujo que básicamente es mi estilo y bueno chicos, ya dejando esto claro vamos a comenzar con nuestro dibujo que como se pueden dar cuenta vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de la cara de Vegeta seguidamente vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su ceja que esta ceja no viene muy grande ya que el dibujo está en una posición 3 cuartos bueno, no el dibujo, básicamente mayor parte del dibujo pero más su cara vamos a empezar a dibujar lo que es parte de su ceja dar unas pequeñas correcciones en la parte de la cara que bueno, básicamente no podemos dibujar perfectamente bueno, vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su ojo lo que sería la parte de su pupila seguidamente vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su ceja de entre ceja y ceja lo que sería esa parte donde se le hacen las arrugas a Vegeta cuando está enfadado y de esta manera vamos a dibujar lo que sería la nariz que bueno, básicamente también siempre empiezo mis dibujos así ya que se me facilita bastante porque pues he tenido varias experiencias anteriores con que dibujo primero los ojos y después la boca y me queda un poco la cara ancha o un poco la cara desproporcionada entonces esta es mi técnica y si les gusta espero que la pongan a prueba en todos sus dibujos básicamente y bueno, vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su ojo derecho viéndolo de frente y después vamos a completar lo que sería su ceja así seguidamente vamos a dibujar lo que sería la parte de su boca que en este caso la vamos a dibujar abierta ya que está en una posición de pelea y bueno Vegeta siempre tiene este tipo de características y este tipo de gestos también no olvidemos que en las caras de Dragon Ball Z van muy marcada a veces la parte que va después de su ceja que son como ojeras se le podría decir así que bueno básicamente estas son le da un toque muy particular al dibujo y básicamente el acabado es increíble bueno vamos a completar lo que sería la parte de su mentón completando la cara y así seguidamente su mejilla y vamos a completarlo con su oreja como se pueden dar cuenta en la parte de su mejilla bueno esto es cuestión de de detallar muy bien el dibujo y también detallar muy bien a la hora de dibujar que esto es lo más importante que aunque básicamente no es cuestión de memorizar sino que es cuestión de percepción de los dibujos y bueno básicamente de todo que como se pueden dar cuenta la parte de la ceja va de frente con lo que sería la parte de su ceja y eso siempre hay que tenerlo presente bastante en todo y bueno esto también nos facilita a la hora de dibujar ya que el dibujo a la hora de hacerlo básicamente no nos va a quedar desproporcionado y así tendremos un dibujo bastante bien y bueno esta es una técnica que también no utilizo porque muchos me preguntan pero bueno ¿por qué dibujar siempre? o sea directamente sin tener como unas líneas guías que básicamente en videos anteriores siempre utilizo pero pues no me gusta mucho no es que no me guste sino que a veces me siento más cómodo dibujándolos así y bueno también otra cosa que se pueden dar cuenta es que no los dibujo bastante rápido o bueno sí un poco rápido pero pues se me facilita más así y esto no quiere decir que bueno aquí citaré una frase bastante genial del canal de Kao Estudio Catastrófico sí Estudio Catastrófico perdón que él decía que para romper las reglas primero hay que entenderlas entonces básicamente yo anteriormente siempre dibujaba con líneas guía para darle como ese acabado a los dibujos pero pues ya después de un tiempo se me da más fácil sin esas líneas guías es como cuestión de aprender y después ya como esa costumbre ¿no? y bueno chicos vamos a ya tenemos completado lo que sería la parte de su cabello que no es muy complicado solo hay que tener en cuenta que hay mechones que son un poco más gruesos y un poco más largos largos que otros perdón y también otra cosa es que hay unos mechones que que son más en punta por decirlo así y bueno también otra cosa que hay que recalcar de los mechones es que básicamente algunos dibujan como esa línea recta de los mechones que quedan unos iguales a otros entonces no tiene como esas características del personaje de Dragon Ball Z ¿no? entonces quedaría un poco mal y bueno chicos vamos a continuar con nuestro dibujo que en este caso la posición de Vegeta es muy peculiar y podemos ir dibujando lo que sería la parte de su espalda la parte de sus músculos gigantes de Vegeta y así completaríamos lo que sería la parte de su armadura que es muy importante y bueno a veces es bastante y difícil dibujarla pero no es imposible y bueno vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su armadura que esta parte sería la que tapa los pectorales para así ir completando lo que sería donde iría su brazo y bueno la parte de su hombro que sería un músculo gigante también vamos a completar el dibujo con nuestros pectorales para pues no irnos perdiendo sino ir si comenzamos desde esta parte vamos a ir terminándolo desde ahí y bueno vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su cuello esa vena que se nos brota acá que no sé cómo se llama en estos momentos pero que bueno en este caso vamos a empezar a dibujar lo que sería como dije anteriormente la parte de su armadura que sería como la parte de encaje de ella que es como la parte más flexible creo que es donde siempre se le rompe a Vegeta y bueno vamos a empezar a dibujarla que esta esta parte no es muy complicada solo hay que dividirla y bueno básicamente va con ciertos espaciados vamos a completar su armadura teniendo en cuenta obviamente la posición de los pectorales porque he visto y también me ha pasado por experiencia propia que la armadura de Vegeta es bastante complicada dibujarla porque me acuerdo perfectamente que en el colegio nunca podía dibujar un Vegeta con este tipo de armadura y ciertamente bueno primero la cabeza si me quedaba pero lo que sería la parte de la armadura parecía que estuviera como mal vestido entonces o quedaba desproporcionado o la armadura me quedaba pequeña el cuerpo más grande o el cuerpo muy pequeño y la armadura gigantesca entonces bueno eso es cuestión de ir practicando ir practicando ir practicando que es lo más importante para poder saber dibujar bien y bueno ya tener cierta experiencia con este tipo de dibujos bueno chicos vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de su brazo como se pueden dar cuenta el hombro que es bastante cuadriculado debido a la musculatura de Vegeta y en este caso lo quise hacer así porque pues ya bastante se ha visto que en la nueva serie desde Dragon Ball Super en adelante todas las películas las han sacado con un estilo de animación bueno no estilo de animación sino un estilo de dibujo bastante diferente al anterior que podemos notar un Goku un Broly un Vegeta un Gogeta bueno todos los personajes bastante musculudos bastante marcado y en esta parte bueno en esta parte en este tipo de ilustraciones de Dragon Ball Super en adelante lo que sería la película de Broly si ya se la vieron que es bastante increíble se puede notar un cambio no drástico pero si se puede notar un cambio en cuanto a la musculatura de los personajes y bueno podemos decir que tanto es bueno como es un poco simple por decirlo así pero la verdad a mi me encantó me encantó la nueva animación de Dragon Ball Z porque básicamente veo que se han empeñado bastante en mejorarlo y la pelea con Broly la verdad a mi me erizó o sea me hizo recordar como esas peleas esas peleas anteriores antiguas que uff de rocha adrenalina ni el más ni el más grande y bueno continuando con nuestro y vamos a comenzar con los dedos de Vegeta que básicamente está como en esa posición de batalla y así continuaríamos dibujando nuestro personaje y que ya ya básicamente lo tenemos acabado nos faltaría solo parte de su cuerpo y su otro brazo no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero les gustó que yo estaré muy atento con sus comentarios. Y bueno, escucho ideas también en los comentarios de los próximos videos y de cualquier video que les guste. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la segunda parte que es muy pronto.